Andalucía tiene la suerte de contar con un modelo comercial único que lo hace diferente a todos los mercados. Se trata de la comunidad autónoma con más empresas, más establecimientos y más trabajadores en el sector comercial. Dada la importancia de este sector, tanto para el desarrollo económico como social de la región, se decidió crear los Premios Andalucía del Comercio. Para el Gobierno andaluz es una preocupación permanente cómo activar el consumo, cómo facilitar los elementos de crédito. Y hoy hay que resaltar que el Gobierno de la Junta de Andalucía, el Parlamento de la Junta de Andalucía, las fuerzas políticas que se dan cita en el Parlamento, ha puesto en marcha una entidad pública de crédito para hacer posible que el crédito se acerque con mayor facilidad al conjunto de nuestros sectores comerciales y de nuestros sectores económicos más importantes. En esta ocasión, los galardonados, el Ayuntamiento de Montoro, Juan José Caño Serrano, Cobirán y la Asociación Centro Histórico de Málaga, han sido obsequiados con una pieza artesanal única realizada en Andalucía. Desde la Consejería de Turismo y Comercio estamos trabajando decididamente para impulsar el sector de la artesanía andaluza, donde tecnología, innovación, sabidurías tradicionales e historia confluyen, apostando por potenciar el trabajo elaborado desde el corazón, con sentimiento y con sudor, valores a elogiar en unos tiempos en los que la especulación, el trabajo sin esfuerzo y la obtención del dinero fácil, sin dejar rentabilidad social, parecen haberse instalado en nuestra sociedad. Asimismo, y como arma fundamental de la Consejería de Turismo y Comercio para el Apoyo del Comercio, el consejero Rafael Rodríguez ha adelantado algunas pinceladas del nuevo Plan de Reactivación del Comercio Andaluz. Y decirles que una de las novedades que incluirá el nuevo Plan de Reactivación del Comercio Andaluz será la territorialización de los canales de distribución. Se trata del inicio de un cambio necesario que comience por poner en valor lo nuestro, para favorecer la creación de cadenas de valor en Andalucía, priorizar e interconectar a nuestras empresas andaluzas para que generen riquezas entre ellas y fortalezcan a la economía andaluza, para generar de esta forma una corriente que permita que el desarrollo y el dinamismo económico de Andalucía sea más fuerte y autónomo. Los Premios Andalucía del Comercio han sido creados con el objetivo de reconocer públicamente la labor y dedicación de quienes hacen posible que la actividad comercial sea un éxito en la comunidad.